Pero Dios mío, señora, ¿por qué usted no se fijó antes de cruzar la calle? Usted es una abusadora, usted me chocó y le hizo daño a mi embarazo, a mí, a mi bebé. Pero venga para llevarla al hospital. Yo no quiero ir para su hospital, yo tengo a mi médico de cabecera. Deme mi dinero, deme mi dinero, usted se va a hacer responsable de todo lo que usted me hizo. Deme mi dinero, deme mi dinero. ¿Y cuánto usted quiere? 10 mil pesos deme. Mire, yo solamente tengo 3 mil, tenga. Usted es loco, una rastrera, esto me va a dar pa' algo a mí. Y usted lo que ve es presa. Oficial, ¿qué? Mire, está detenida, párese, párese de alguna falsa, venga. Va presa por extorsión y robo. ¿Qué? Usted está confundido, va a estar allá. No tiene ningún confundido, nada. Mire, mire la confusión aquí. Esto es lo que usted está... ¿Para dónde va? Está presa. Camina, quieta. Señora, gracias a usted pudimos atraparla. Camina, camina. Aló, mi amor. El policía y la mujer cayeron en la trampa.